Bienvenidos una vez más a su programa Saludablemente, recuerde que este es un espacio de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud para hablar y conocer más acerca de Salud Mental. El programa de hoy, estamos en un sitio muy especial, el CDI, Centro de Desarrollo Infantil, Déjame Crecer y abordaremos un tema también muy interesante relacionado con la primera infancia. Y para conocer más acerca de esta temática, hoy tenemos a un gran invitado que nos acompaña durante otros programas y será quien nos acompañará y atenderá algunas inquietudes en el día de hoy, el doctor Diego Castrillón. Muchas gracias, don Diego, por estar de nuevo con nosotros. Gracias por invitarme, hermano. Y también quisimos invitar, para que nos acompañen a ampliar más esta temática, está con nosotros a mi derecha, Alice Cardona, coordinadora del CDI, Déjame Crecer, que precisamente estamos acá en las instalaciones. Alice, muchas gracias por atender la invitación y bienvenida a Saludablemente. Muchísimas gracias. Y a mi izquierda tenemos también una gran invitada, a la doctora Diana Santa, ella es la coordinadora general de Carrusel, quien es la operadora de la mayoría de los programas acá en el municipio. Doctora Diana, bienvenida al programa Saludablemente. Muchas gracias, doctora, a ustedes por la invitación. Bueno, entonces ahora, amigos televidentes, vamos a iniciar con el desarrollo de la temática propuesta para el día de hoy y preguntémosle a nuestro invitado, don Diego, empecemos por ese concepto básico, ¿qué es la primera infancia? ¿Cierto? Y cuando hablamos de atención integral a la primera infancia, ¿a qué hace referencia? La primera infancia se determina cuando el niño está desde el vientre hasta cuando llega a los cinco años. Esa primera infancia es, digamos, un componente integral acerca de lo que se considera lo que es la vida primigenia del niño y de cómo constituye una de las partes más importantes de toda la vida. Desde el vientre hasta los cinco años se determinan muchas de las cosas que van a pasar para el resto de la vida. Así que ese concepto, que es un concepto muy nuevo realmente, nosotros no teníamos hace 20 años un concepto como este, a los niños lo veíamos todos como niños, pero cuando empezamos a determinar que había unos momentos históricos en los cuales se consolidaban unas situaciones supremamente importantes para el resto de la vida fue que empezamos a diferenciar a los niños en primera infancia, luego en niños, luego en preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos. Antes no había niños y adultos, no había más, ahora sí tenemos primera infancia. Doctor Diego, ahora en su respuesta usted mencionó un elemento que yo no quisiera dejar pasar por alto y es decir, en los primeros cinco años son como las bases donde se estructura el desarrollo emocional y físico del niño y precisamente estamos en un espacio, el Centro de Desarrollo Infantil, que brinda la atención en esos primeros cinco años. Cuéntenos a los papás, a los televidentes que nos están observando ahí en casa, ¿por qué es tan importante esos cinco años el acompañamiento, el cuidado, qué es lo que se forma y por qué se dice que ahí están como las bases de la vida futura, si lo podemos decir así? Pues digamos que lo primero y más importante es que el cerebro tiene un desarrollo espectacular desde el momento en el que hay fecundación hasta que se llega a los cinco años. Ese primer momento del cerebro es único, no pasa en ningún otro momento de la vida de la persona. Allí es donde se forman las principales áreas cerebrales que tienen que ver con el desarrollo de lo más importante que es el ser humano, que es con todas las funciones psicológicas superiores como son la inteligencia, la memoria, la sensación, la atención, la percepción, la motivación, la inteligencia, la prosocialidad, todo eso se forma desde el vientre hasta los cinco años. Entonces se vuelve muy, muy importante, nada más importante que formar muy bien un cerebro para poder lograr que sea un niño con muy buen desarrollo para el resto de la vida. Lo que no se hace a nivel cerebral en esos primeros cinco años no se puede recuperar después. Entonces ahora nos damos cuenta de esa importancia precisamente de, y esa gran responsabilidad que tienen ustedes acá, que es la vida de los niños. Salis, cuéntenos un poquito, ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentar en su experiencia al frente de los CDIs y el acompañamiento con los niños en estos días? Y de pronto, ¿qué inquietud tiene acerca de ese desarrollo y del acompañamiento? Bueno, yo pienso que lo más difícil es entender tantas cosas que pasan por la cabecita de los niños y el reto diario de generar esos espacios significativos que de verdad sean potencializadores del desarrollo de los niños, que realmente el papel que está cumpliendo la gente educativa y todo el equipo de trabajo que está responsable de la atención de los niños se impacte de una manera positiva en el niño y que realmente todos esos aprendizajes que ellos vayan teniendo, si sean los que ellos van a luego optimizar pues como para todo el desarrollo de su vida. Por lo menos en nuestro CDI tenemos una apuesta por el trabajo para las habilidades, para estimular las habilidades para la vida, ¿cierto? Entonces que queremos que nuestros niños en esta etapa desarrollen toda su independencia, autonomía, autocuidado, ¿cierto? que haya una muy buena salud mental desde ya con nuestros niños, sí, y lo más difícil es afrontar el reto como tal, es difícil. Ahora, doctora Diana, usted como esa gran líder y representante de varias instituciones, Carrusel, ¿a qué le apuesta? ¿Cuál es el principal propósito en ese proceso de acompañamiento a nuestros niños? Doctor, quisiera entrar con decirles que el lema de Carrusel es hacer del buen trato a los niños un principio ético no negociable y yo creo que ese lema nos abarca una cantidad y nos aglomera una cantidad de circunstancias que las podríamos adaptar a el planteamiento que tiene el ICBF hoy, que concibe a la primera infancia desde la gestación y que es nuestra gran responsabilidad hoy entregarle a los niños todos los componentes que el ICBF nos enmarca en sus manuales y en sus lineamientos, desde la parte nutricional, desde la parte psicosocial, desde el componente pedagógico, porque allí nos damos cuenta que la integralidad como tal abarca todos esos componentes incluyendo el tema de la gestación que hoy no es nuestra modalidad, porque nuestra modalidad hoy estamos hablando de los niños ya cuando nacieron, cierto, en la modalidad centro de desarrollo infantil, pero el ICBF contempla la modalidad FAMI y la modalidad entorno familiar que es donde contemplamos a ese bebé desde que está en su proceso de gestación, desde que la madre, y no solo al bebé, a la madre con sus situaciones emocionales, con sus situaciones psicosociales, entonces ahí es la tarea grande de nosotros, doctor, encaminar esta parte de neurodesarrollo a todo, a todo, a todos los componentes que nosotros le trabajamos a los niños a diario, porque todos los días los niños de los centros de desarrollo, con la planeación que ustedes podrían evidenciar en el momento que ustedes lleguen, los niños se van con unas experiencias y con unos temas total, totalmente diferentes cada día a la casa, el niño todos los días llega a la casa con una canción, con una historia de un amiguito, con una historia de una familia que el amiguito le contó a veces muy buena o quizá a veces no tan buena, cierto, pero todo eso hace parte del trabajo que hacen los agentes educativos especializados en todas las unidades de servicio que realmente hoy, después de tres años, este es el cuarto de estar en Marinilla, somos conscientes y damos la evidencia que es gente supremamente capacitada, supremamente profesional y que están haciendo el trabajo porque en realidad aman lo que hacen. Muchas gracias, doctora. Doctor Diego, ¿qué decirle a un padre de familia por qué es importante que su hijo esté en la escuela, en el jardín o en un CDI en los primeros cinco años? Los agentes educativos no son docentes normales, los agentes educativos son docentes integrales, son docentes de vida, ellos no son los que enseñan a sumar, ellos son los que enseñan a vivir, los agentes educativos son los que enseñan valores, los que enseñan habilidades para la vida, los que enseñan estrategias de afrontamiento, los que enseñan modelos de comunicación, los que enseñan resolución de problemas. Los papás también pueden ser agentes educativos, ojalá lo sean, eso es lo que queremos todos. Hoy con el exceso de información que tenemos podemos acceder a esa información con solo un clic, entonces mi recomendación para los papitos es que vayan y busquen en ese momento histórico en el que está su hijo, ¿qué necesidades tiene? Necesidades emocionales, necesidades nutricionales, necesidades de relación, de comunicación, necesidades sociales. Entonces papito, lo que nosotros le proponemos es conozca a su hijo, relaciones con su hijo como si usted fuera un agente educativo, no le descargue solo esa responsabilidad a las entidades que como ellos están haciendo muy bien su trabajo, porque nosotros como papás somos responsables no solo en ese momento sino para el resto de la vida, así que si usted se involucra, como lo hace un agente educativo, vamos a duplicar el trabajo y vamos a generar en el niño un impacto mucho mayor. Muchas gracias don Diego. Antes de continuar con nuestros invitados, yo quisiera dar el agradecimiento a la doctora Maribel Giraldo, quien gracias a ella se facilitó el desarrollo y la elaboración de este programa. Cabe recordar que en Desarrollo Social y Comunitario y Secretaría de la Familia, es la dependencia del municipio de donde se lidera y se acompaña toda la apuesta de los centros de desarrollo infantil. Pero hace rato está aquí Alice, con ganas, la veo como con cara de inquietud, tiene una pregunta para nuestro invitado, bien puede dar Alice. Bueno, muchas gracias, comparto mucho ese tema de la diferencia de los agentes educativos y tiene que ser así y esa es la apuesta, somos diferentes. Mi pregunta es cómo identificar, sabemos que tenemos que respetar las diferencias de los niños, que todos son distintos, que todos tienen necesidades diferentes y que a todos llegamos de una forma también diferente, pero entonces cómo reconocemos cuáles las necesidades, cuando hay una necesidad especial de los niños o de pronto que ya sí podamos identificar alguna alteración en el desarrollo, cómo nos podríamos dar cuenta. En los años 80 se hicieron investigaciones sobre el desarrollo de la inteligencia y lo que se pudo ver es que los niños cambiaban tan rápidamente en su habilidad para resolver problemas que los puntajes de referencia tuvieron que cambiar cada tres meses. Entonces, lo que uno puede observar es que los niños avanzan a unas velocidades astronómicas en estas edades, cuando están en primera infancia. Entonces, claro, es muy fácil uno empezar a observar que hay diferencias entre unos niños y otros y esas necesidades especiales en educación se pueden observar muy rápidamente cuando el niño ingresa a las entidades educativas porque a veces los papás no tienen el ojo entrenado para ver esas diferencias con los niños. Diferencias que pueden ser por exceso o por déficit, porque también hay veces que son niños que van adelantados en cosas, entonces lo que hacen es que generan también disrupción en el grupo porque es que este es el niño que ya sabe leer y todos los otros no saben leer y entonces este se aburre porque mientras los otros les enseñan que es una bolita con el pelo suelto, este ya le he corrido, entonces eso va generando también algunos tropiezos entre el niño. Entonces, cuando se observan esas diferencias tan grandes, una de las cosas que muy tempranamente puede hacer un agente educativo es remitir el niño para evaluación al Centro de Salud Mental y Familia o a través de las EPS para que el niño pueda ser diagnosticado oportunamente. Mientras más rápido el diagnóstico, más rápida la solución. Así que papás, cuando a ustedes les digan su hijo necesita una valoración no se sienta mal, al contrario, puede ser que eso lo que estamos haciendo es ayudarle al niño a poner la plataforma en la que el niño va a poder desarrollarse mucho más fácilmente a si ignoramos esas señales de alerta o de necesidad. Bueno papás, como lo dijo nuestro invitado, es importante atender las observaciones que hacen las maestras, las orientadoras o las coordinadoras de los CDIs porque no es señalar a su hijo, es advertir para prevenir futuras dificultades que puedan alterar el desarrollo normal y funcionamiento de su hijo. Ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales, los invito a que observemos los siguientes mensajes y seguimos en la segunda parte del programa para hablar un poco de la importancia de la familia en este proceso de desarrollo de nuestros hijos. La comunidad de Marinilla merece estar informada de todo lo que sucede dentro y fuera de la administración municipal. Por eso no se pueden perder los Jueves con Edgar, el programa de todos los jueves a las 6 de la tarde con repetición los domingos a las 2 de la tarde. La actualidad, la noticia, los proyectos, las historias y el quehacer con las comunidades de la mano del alcalde Edgar Villegas. Recuerde, todos los jueves a las 6 de la tarde con repetición los domingos a las 2 de la tarde porque Marinilla Somos Todos nos gusta mantener bien informada a las comunidades. Marinilla Somos Todos Juntos lo estamos haciendo Marinilla Somos Todos Edgar Villegas, alcalde Continuamos con nuestro segundo segmento del programa pero también quiero aprovechar para darle las gracias están con nosotros acá en el sede de grabación las coordinadoras de los otros sedes del municipio que tanto ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestros hijos está por acá Doña Teresa Galvis un saludo muy especial está también con nosotros Clara Castrillón y Doña Luceli también muchas gracias por acompañarnos acá en el programa Doña Diana, Doctora Diana yo sé que muchas inquietudes hay respecto al tema que hoy estamos trabajando me decía ahora que usted tiene algunas dudas frente al tema que estamos desarrollando entonces que sea este el momento para poder plantearlas Gracias Doctor Bueno Doctor, yo asumo que usted ha ojeado y le ha dado una mirada a la escala valoración cualitativa que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a esa escala valoración ha surgido una cantidad de inquietudes dado lo que usted comentaba en el momento que había niños que se nos saltaban esa escala valoración porque veíamos que el desarrollo era aún más de lo que nos describía la escala valoración hoy el Instituto está haciendo una tarea importante a través de una caracterización individual del niño donde listo, le vamos a trabajar al niño de acuerdo a sus capacidades de acuerdo a lo que se está mirando desde su entorno individual en el espacio educativo pero yo sé que los agentes educativos han tenido algunas inquietudes en referencia a que esa diversidad esos grupos tan heterogéneos que son de las mismas edades pero como usted lo decía unos están súper avanzados y otros están hasta con la parte del lenguaje porque podíamos decir que las familias le hablan con mimos a los niños que no les vocalizan bien entonces son niños con una diversidad de desarrollo donde los agentes educativos se ven a veces abrumados es decir, ¿qué actividad realizo cuando este no me la va a coger porque este? entonces, ¿qué nos recomienda usted doctor para que los agentes educativos trabajen cuando los grupos son las mismas edades pero son con características tan heterogéneas? no, pues primero habría que decirle al Ministerio de Educación Nacional que invierta más, ¿cierto? y que pudiéramos tener grupos más pequeños y pudiéramos tener más agentes educativos para poder dar una atención integral mucho mayor pues evidentemente yo creo que esa es la raíz del problema y es que grupos grandes generan mucha mayor heterogeneidad y a mayor heterogeneidad pues más dificultades para poder homologar criterios nuestro sistema educativo es un sistema de homologación eso lo sabemos y eso tiene sus más y sus menos pero lo que sí podemos hacer es ayudarnos y apoyarnos mucho con los padres de familia miren, si nosotros como agentes educativos le decimos a los papás cómo ayudarnos desde casa para hacer unas tareas que no alcanzamos a hacer aquí justamente porque hay que prestar atención a 15, a 17, a 20 niños lo que podemos hacer es apoyarnos mutuamente por el beneficio del niño no es que le estamos poniendo a hacer la tarea al papá no, estamos trabajando en conjunto y en equipo para que el niño salga más adelante ahora, también existen todas las otras opciones que hay en neuropsicopedagogía en neuropsicología en rehabilitación neuropsicológica por ejemplo que nos podemos apoyar con profesionales expertos que pueden hacer tareas fuera del entorno educativo en el cual el niño también desatrasa mucho de su desarrollo entonces lo que hay que hacer es un planteamiento integral de gestión porque aquí lo más importante siempre será el niño ahora hablemos de la familia y yo quisiera preguntarle a Alice ¿cuál es el papel de la familia y cómo lo toman ustedes para que sea la familia favorecedor de ese desarrollo y complemento del trabajo que ustedes lideran acá en la institución? cuéntenos un poco acerca de eso bueno, la familia fundamental o sea, si no tenemos si no contamos con el apoyo con la participación con la vinculación de la familia pues entonces no vamos a lograr de manera óptima pues como todos los objetivos que nos proponemos con los niños y las niñas en los CDIs se plantean unos procesos de formación familiar ¿cierto? lo manejamos a través de conferencias encuentros encuentros educativos encuentros formativos primero valoramos la experiencia como de las familias ¿cierto? porque tampoco se trata de juzgar y decir no, es que eso que ustedes están haciendo así no es es así, no es recoger como toda esa experiencia que tienen las familias para darles un lugar importante o sea, que ellos sientan que se sientan valorados y entrar con la confianza del caso hacer ese compartir de experiencias y de saberes ¿cierto? entonces en los encuentros formativos con las familias tratamos de llegar con temas pues muy relacionados con la infancia ¿cierto? con la primera infancia en este caso las familias siempre si les vamos a preguntar nosotros hacemos esos planes de formación de acuerdo a una caracterización ¿cierto? inicialmente hacemos bueno recogemos mucha información como de la familia y de acuerdo a eso planteamos pues como unos temas les preguntamos también a ellos que quieren que quieren trabajar ellos sí generalmente nos preguntan nos dicen ay háblenos de como la autoridad no sé qué pero nosotros queremos más que los papás con los papás y con las familias como volver a lo natural a relacionarnos con los niños de manera natural no siempre vamos a encontrar en los libros las fórmulas mágicas es como acudir al instinto que la mamá vuelva a retomar bueno hay que cargar al niño hay que cargarlo hay que hablarle bien hay que hablarle ¿cierto? es como eso nosotros queremos que las familias vuelvan a lo natural ¿cierto? que consientan que quieran que eduquen a partir del ejemplo que la disciplina a punta de regaños gritos humillaciones no nos va a conducir a nada vamos a generar unos niños con muchas inseguridades con muchos miedos ¿cierto? entonces más desde el amor una disciplina con amor y mucho respeto Alice y en ese trabajo y en ese recorrido que nos acabas de señalar también de la importancia del trabajo con los padres de familia ¿qué ha sido lo más difícil? ¿cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado precisamente en ese trabajo con los padres? pues lastimosamente es como el tema de la convocatoria o sea que nos lleguen todos los papás y el ICBF en este momento está muy exigente porque también nos está pidiendo un 100% en la atención en esos planes de formación para las familias entonces yo siento que las familias una vez se enganchan ya bueno ya se van van sintiendo como esa esa motivación y vienen a los encuentros participan en las actividades que no sea solamente llamarlos a una charla sino que también se vinculen en las actividades diarias con los niños eso les gusta les llama la atención pero lo difícil realmente es encontrar entonces a qué horas es que nos podemos encontrar pues llamarlos a convocarlos porque en la mañana esta mamá ama de casa que está en función de su hogar de su esposo de sus otros hijos no sé qué por la tarde pues bueno es como encontrar la manera de engancharlos pero una vez yo siento que una vez ellos logran pues como motivarse el éxito es asegurado y seguimos hablando de la importancia de la familia y lo importante que es el acompañamiento desde la casa y con la institución pero doctor Diego por qué no le contamos a nuestros televidentes qué se puede hacer desde el hogar desde la familia en los siguientes temas que yo le voy a enunciar así de una manera muy puntual para que el padre de familia o los cuidadores que nos están observando ahí en sus casas sientan que pueden contribuir a ese proceso de formación de nuestros niños porque desde la casa se puede hacer mucho cierto se puede hacer mucho bien pero también se puede hacer mucho mal empecemos a hablar un poco cómo podemos fomentar los valores desde el hogar los valores se enseñan desde el ejemplo esencialmente usted puede decir muchas cosas muy buenas pero si usted hace otra cosa usted lo que va a provocar es que el niño no aprenda nada de valores porque es que lo que está viendo en usted es una persona que dice mentiras que roba que miente que engaña cuando usted le dice que eso es muy importante que no lo haga pero usted le enseña una cosa completamente contraria pues obviamente va a generar un enorme problema los valores enseñan desde la forma en que usted es y la disciplina la disciplina como lo decía Alex es con amor pero también con firmeza es decir usted tiene que ser constante la disciplina tiene que aplicarse sin rabia pero si con fortaleza el uso del tiempo libre el uso del tiempo libre hay que hacerlo con los papás que el papá y el niño se comuniquen mucho hay una cosa que yo le propongo a los papás y es que en ese tiempo que pasan con los niños siempre le enseñan algo todos los días le enseñan algo mi hijo me dice todos los días y hoy que voy a aprender eso me reta todos los días para saber algo nuevo y enseñárselo a él ¿y qué podemos decir de la comunicación afectiva? la comunicación afectiva es de lo más importante que hay porque el papá o la mamá que se acercan a un niño con afecto y con amor le enseñan a amar para el resto de la vida a todos los demás seres humanos doctor Diego yo vuelvo insisto es que el tiempo en televisión es muy corto ya nos hacen señas que se nos está terminando ¿por qué no concluimos dejándole un mensaje a quienes nos están observando ahí en sus casas pero a quienes nos siguen también por redes sociales en nuestra página saludablemente una conclusión frente al tema abordado lo que decía Alex ahorita que me parece es fundamental usted lo que tiene que hacer es que su hijo lo ame mucho y usted lo ame más de tal manera que ese niño crezca no solamente rodeado de amor sino de valores de comprensión de compañía de amistad de comunicación que el niño entienda que los papás son los principales actores para hacer de su vida algo mejor recuerden el maltrato no es la solución los niños no aprenden a través del maltrato lo que hemos observado al contrario es que las secuelas neuropsicológicas del maltrato son tan severas como si fuera un accidente de tránsito así que por favor aprendan con los niños a amar recuerden que no nacemos sabiendo casi nada cierto y los papás no tienen el manual de cómo enseñar a los hijos a ser buenos seres humanos aprendemos todo el tiempo juntos los errores también se aceptan pero lo que es más importante es que de ese error hay que aprender doctora Diana muchas gracias por acompañarnos por estar acá en el programa saludablemente desearles desde la administración municipal desde la secretaría de salud lo mejor en términos de ese proceso tan bonito que la asociación carrusel viene liderando y que pueda estar aquí muchos años más en nuestro municipio generando bienestar a todos nuestros niños del municipio a usted doctor muchas gracias y qué bueno que hoy todos compartamos las mismas ideas porque dentro del trayecto del tiempo hoy confirmamos que estamos educando y que estamos formando para la vida y que hoy todos los días nuestra intersectorialidad las instituciones y las familias están estamos todos conscientes de eso que sin el apoyo nuestro y el referente nuestro estaríamos perdiendo el tiempo muchas gracias Alice muchas gracias por estar con nosotros y esperemos de pronto podernos encontrar en otro próximo programa claro que sí muchísimas gracias pues también por la invitación y saben que bienvenidos a este lugar es un lugar para los niños y con los niños muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están observando ahí en casa amigos televidentes muchas gracias nos vemos nuevamente en otro programa recuerden todos los martes a las 6 de la tarde con repetición los sábados a la misma hora este es un espacio para vivir más saludablemente hasta pronto muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.